Para el gobierno costarricense la llegada de esta aerolínea al país es un gran aliciente para iniciar el año porque demuestra la estrategia de atracción de aerolíneas implementada por el Instituto Costarricense de Turismo. Sigue siendo Costa Rica un país apetecido por el turismo, seguimos siendo un lugar que la gente quiere visitar y aquí lo estamos demostrando, un avión que viene con una buena cantidad, casi 40% de argentinos, 30% de chilenos, casi 20% de peruanos y el resto de otras nacionalidades que nos vienen a visitar. La llegada de la ATAM Airlines a Costa Rica representa una nueva puerta con Sudamérica llegando a mercados a los que anteriormente no existía ninguna conexión directa. Enrique Cueto, director ejecutivo de la ATAM Airlines Group, mencionó que esta nueva ruta fortalece el turismo y la conectividad de Latinoamérica. Costa Rica es un gran mercado, muy conocido mundialmente por su turismo y también por un mercado que quiere conocer Sudamérica y queremos que lo hagan a través de la ATAM. La aerolínea ofrecerá tres frecuencias semanales en la ruta Lima-San José, para la cual utilizarán un avión A320 con capacidad para 168 pasajeros. El vuelo a San José de Costa Rica conectará con vuelos provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.